Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que platicar de los 9 del Barça, porque los 3 futuros 9 del Barça que tenemos hoy a mí me podrán decir lo que quieran, pero a mí me encantan. Tenemos que hablar de Ferran Torres, tenemos que hablar de Mark Yu y tenemos que hablar de Vitor Roque. Pero antes, les quiero pedir, si le pueden dar like a este video, suscribirse, activar las notificaciones la verdad es que me ayudan muchísimo. Y sí, tenemos que platicar de estos 3 bestias, porque a mí me encantan. Y voy a empezar hablando de Ferran Torres. Un Ferran Torres que probablemente fue el que más expectativas llegó porque al final era un jugador que creo que costó 50 millones, si no mal recuerdo. La verdad es que se lo podemos pagar al Manchester City a plazos como de 270 años, pero bueno, la verdad es que a mí Ferran Torres me gusta muchísimo. Es verdad que de los 3, Ferran Torres a lo mejor no está en centro delantero. Ferran Torres puede jugar en esa posición, pero él se siente mucho más cómodo jugando como segundo punto. Pero también es un jugador que te puede jugar de centro delantero sin ningún problema. Te puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones y es una ganancia. Pero supongamos que para esta comparativa hay que ponerlo en centro delantero, a mí la verdad es que me parece que Ferran Torres está aprendiendo muchísimo. Ferran Torres, el primer año, antes de que haga Lewandowski, la verdad es que no me encantaba mucho cuando jugaba de 9, porque creo que era un jugador que no sabía jugar tanto de espaldas. Y al final un 9 también es muy importante que la sepa aguantar y que pueda salir, que el equipo, si no está haciendo presión alta, poder salir con el delantero y que él la aguante y a partir de ahí seguir jugando. Creo que era algo que le hacía falta a Ferran Torres. Pero una vez que aprendió, creo que eso lo aprendió de Lewandowski y la verdad es que cada vez lo veo mejor. Y es verdad que a mí el Ferran Torres lo veo cuando está Robert Lewandowski, pero también Ferran de 9 me encanta y es un jugadorazo. Y ahora vamos a platicar de Mark Yu. Un Mark Yu que seguramente no ha tenido tantas oportunidades como le gustaría. Un Mark Yu que seguramente es el delantero más delantero, por decirlo de alguna manera, bueno, junto con Vito Roque, pero es un delantero de la Masía. Y eso a mí la verdad es que me sorprende muchísimo, porque por lo general la Masía no saca tantos delanteros. Ustedes pónganse a ver y pónganse a revisar y la Masía no son de más, no me acuerdo de los últimos 20 años, 30 años del Barça, no me acuerdo de un delantero centro. Podríamos llegar a pensar a lo mejor en Bojan Kyrkic, que es verdad que juega en esa posición, pero fuera de eso el Barça saca muy buenos mediocampistas, inclusive de defensas, de extremos, inclusive también me acuerdo de Pedro Rodríguez, pero delanteros centros nunca habíamos sacado uno. Entonces siempre me ponía a pensar y decía, uff, ¿será que sí necesitamos, o será que alguna vez sacaremos un delantero centro de la Masía? Y bueno, Mark Yu, es verdad que todavía falta su proceso normal de adaptación, es verdad que ahorita lo está haciendo muy bien con el Barça B, y con la llegada de Vito Roque y con Robert Lewandowski, como que no ha tenido tantísimos minutos en el primer equipo, pero Isabel Hernández poco a poco lo suelta, lo suelta, lo suelta, y yo estoy 100% seguro que si Mark Yu es capaz de aguantar, es capaz de estar en el Barça, es capaz de aguantar en el Barça, no importa tanto que no esté teniendo tantísimos minutos, yo estoy 100% seguro que una vez que Robert Lewandowski se vaya, Mark Yu va a poder tener esa responsabilidad. Y es que para mí, bueno, y ahorita hablamos de la característica de estos tres delanteros y por qué me gustan tanto, pero por antes tenemos que hablar de Vito Roque. Y es que Vito Roque a mí me parece un espectáculo como jugador. A mí Vito Roque, la manera en la que está jugando, me parece que es un jugador bastante similar a Mark Yu. O sea, yo los veo y creo que son jugadores que son muy parecidos, jugadores que te juegan muy bien al espacio, jugadores que a lo mejor tienen que aprender mucho mejor a cómo asociarse, pero son jugadores que te pican y te van a marcar muy bien esos desmarques. Que lo que mejor le caracteriza a los dos es buscar la pelota atrás del área, o buscar la defensa, hacer esos desmarques. Y yo creo que con estos dos jugadores vamos a crecer muchísimo. Son dos jugadores muy jóvenes, 18 y 17 años creo que tiene Mark Yu. Entonces les queda todavía un mundo de carrera. Les queda muchísimo tiempo para poder seguir creciendo. Y yo me pongo a pensar, imagínense que en 10 años podamos ver a Vito Roque, Mark Yu en su prime. 27, 26 años es que sería una locura, sería un espectáculo. Ojalá que lo podamos ver, ojalá que esto se pueda hacer. A mí los tres delanteros que tiene el Barça me parecen una locura. Me parece que cualquiera de los tres puede encajar de maravilla en el Barça. ¿Y por qué no verlo en el Barça? Si se puede a los tres en los próximos 10 años y a los tres triunfando. La verdad es que sería una locura, sería una maravilla y ojalá que lo podamos hacer así. ¿Por qué creo que los dos tienen la característica perfecta para triunfar? Muy fácil. Al final para mí los tres son delanteros que son muy estilo Barça. Los tres son delanteros que su mejor característica es picar al espacio. Y en el Barça si nos damos cuenta, si repasamos los mejores últimos delanteros o los mejores delanteros de la historia del Barça, eran delanteros que sabían moverse muy bien. Eran delanteros que sabían buscar el espacio. No eran tanto delanteros como Robert Lewandowski, que era a lo mejor un delantero mucho más grande físicamente y que es un delantero que te sabe cubrir muy bien los espacios, pero él necesita a lo mejor que le des más valor y él no pica también los espacios porque no tiene esa velocidad. Pero vamos a recordar, por ejemplo, Luis Suárez, era un jugador que sabía moverse muy bien y que también tenía muy buenos movimientos a talas de la espalda. Samuel Eto'o, tres cuartos de lo mismo. Samuel Eto'o sabía moverse de maravilla y aparte tenía un físico bastante importante y sabía aguantarte el balón. David Villa. También el Guaje era un delantero que sabía moverse muy bien. Es verdad que el Guaje Villa juega en una posición diferente porque él juega un poco más tirado a la izquierda para que Leo Messi pueda jugar en esa posición, pero aún así me acuerdo de grandes goles de David Villa haciendo ese movimiento. Creo que al Real Madrid, cuando le metimos cinco al Madrid, creo que David Villa les mete dos. Entonces, sin lugar a dudas, una de las características más importantes que tiene que tener un delantero, un nueve del Barça, es saberse mover, es saberse tirar esos desmarcos. Y es importantísimo que el Barça lo tenga. Y yo la verdad es que estoy muy contento con que el Barça lo va a tener. Yo estoy muy contento que podemos voltear a ver y podemos decir, ¿sabes qué? El Barça tiene un grandísimo plantel. El Barça tiene un grandísimo equipo. Y yo la verdad es que estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado y ojalá que podamos seguir creciendo. Y ojalá que podamos en un futuro, dos, tres años a lo mejor, en lo que Robert Lewandowski sigue creciendo, en lo que Robert Lewandowski, porque yo sé que hay mucha gente que ya lo quiere correr, pero Robert Lewandowski se va a quedar en el Barça la próxima temporada. Por lo menos esta y otra estoy 100% seguro que va a estar en el Barça. Entonces, bueno, estos tres delanteros, Ferran, Vitor Roque y Mark Yu, especialmente los últimos dos, Mark Yu y Vitor Roque, van a poder aprender muchísimo de Robert Lewandowski. Y ojalá que les ayude. Porque para mí Mark Yu y Vitor Roque, a lo mejor lo que tienen más sinato, lo que tienen más de centro delantero, es saber picar a la espalda. Eso no lo van a aprender de Robert Lewandowski. Pero el saber cuándo moverse, cuándo picar, qué es lo que tienen que hacer aguantando el balón, eso es lo que pueden llegar a aprender de Robert. Eso es lo que pueden llegar a aprender de Lewandowski. Y la verdad es que a mí me ilusiona muchísimo. A mí Vitor Roque me encanta, me gusta muchísimo, porque desde el primer partido lo notas con una velocidad diferente. Y eso que lleva dos días en Barcelona. Mucha gente ya lo empezó a criticar y a matar por cuántas fallaba. Y lo mismo pasó con Ferran Torres. Cómo lo mataban y criticaban que hay como las falla, como las falla. Pero en el Barça lo importante no es tanto fallarlas. Sí, es verdad, hay que meterlas, hay que meterlas. Pero ya el hecho de tenerlas, ya te habla de que eres un jugador diferente. Ya el hecho de tenerlas significa que estás haciendo muy bien los movimientos. Que te hace falta a lo mejor esa pequeña suerte. Que te hace falta a lo mejor ese pequeño talento o esa pequeña diferencia que es literalmente entre empujar o quedarte el balón. Pero yo la verdad es que estoy muy ilusionado. Yo estoy 100% seguro que estas tres bestias van a acabar triunfando en el Barça. La van a acabar haciendo muy bien. Y ojalá, ojalá que podamos hablar en 10, 8 años. Que podamos decir, es que estas bestias lo que tenemos son espectaculares. A lo mejor por Ferran Torres tuvimos que pagar una cantidad importante de dinero. A lo mejor por Vitor Roque también se pagó una cantidad importante de dinero. Mark Yu va a salir gratis porque es de la masilla. Pero sin lugar a dudas, a mí me encantan los tres delanteros. Creo que los tres son muy estilo Barça. Estilo que buscan mucho los espacios. Y yo la verdad es que estoy muy ilusionado. Ilusionadísimo para cuando estas tres bestias tengan la oportunidad de ser titulares y puedan seguir demostrando partido tras partido. Estoy 100% seguro que va a ser una auténtica locura. Pero bueno gente, gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde habla acerca del Camp Nou. ¿Cuándo es la fecha para estar listos? Vayan a ver el video.